Esta mañana la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea retomó el análisis sobre el dictamen de la Corte Constitucional que revisó el veto que hizo el Ejecutivo al Proyecto de Ley de la Defensoría del Pueblo. Con el pronunciamiento del organismo constitucional se garantizaría la autonomía de la Defensoría y se ratificó que en esa instancia está para defender a más de los derechos humanos, los de la naturaleza, los de usuarios y también consumidores, entre otros. La Comisión debe preparar un informe no vinculante para ponerlo en conocimiento del Pleno de la Asamblea. La actual defensora del pueblo, Gina Benavides, que acompaña el trámite legislativo, resalta que la Corte ha avalado que los articulados del Proyecto de Ley no van en contra de la Constitución del Ecuador.